Carolina, si yo digo, voy a disparar mi pistola. Que no puedo, que no puedo. El otro día pidiendo refrán, en este juego pidiendo refrán y dice uno. ¿A caballo regalado? Mira, ya tienes caballo. Bien, ya hace bien tiempo a esos tres momentos históricos, Carolina. Es importante que no se te arrisa, que no te rías. ¡Uy! ¡Uy! ¡Difícil! Que no hables y que cada quien le propongamos un libro, aunque no sepas hacerlo, pues lo hagas desde el hueco para el mensual y ya lo haremos yo después. ¿Vale? Momento, viaje histórico. Esta escena comienza ya. Bien, pues voy a ver si tengo ya mi máquina de tiempo preparada para viajar a la crucifixión. Aquí tengo mi máquina de tiempo que voy a abrir con estas llaves. No me pasa por jugar con las llaves. Estaba viéndome a las llaves otra vez. Personaba a nuestras personas, ahora a las llaves. Bueno. Y no puedo grabar. ¡Shh! Sabía que tenía un cocodrilo dentro de la crucifixión. Dentro del tiempo. Mirad mal que puse la puerta reforzada de acero. Bien. Bien, vamos a meterle las coordenadas para viajar en el tiempo. Año cero. ¡Shh! Ja, 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 ja. Blanca. ¡Woooh! ¡Llampa! ¡Ya, ja, ja, ja! Viajando del tiempo hacia el año cero. ¡Aah! ¡El viento hace suate de... ¡ILани! ¡No, no, no! Ah, fíjate, he llegado justo a Galilea. Está ahí, veo al fondo a los romanos. Está en el fondo, está en el fondo. A lo lejos. Voy a ver si me puedo disfrazar como uno de ellos para acercarme a Jesús. Voy a ponerme gas. Se me ha caído la armadura. Un casco de romano. Un camaro, ¿eh? Como pesa. ¿Cómo podían hartar con esto? Voy a dejar el casco porque me he... Ah, fíjate, Jesús, arrastrando la cruz por las calles. Lleva almohadas debajo de la cruz. Para que sea menos pesado, claro. Un ruedillo. Bueno, voy a seguirla a ver si puedo salvarte. No, no, no. Creo que ha viajado el recorte en osco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Romanos, abrones. No tenéis que crucificar a este hombre. Yo le salvaré. Voy a sacar mi espada. ¡Shh! ¡Ay, tú! ¡Lucha conmigo, centurión! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! 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 ¿Te gusta pisar de láser? No puedo luchar contra él. Tengo seguido el curso de la historia que muera. En fin. Entonces viajaré. Me vuelvo a mi máquina de tiempo. Aquí está. Voy a abrir. A ver qué nueva sorpresa me espera. ¿Qué nuevo animal me encontraré? A ver. Mi máquina de tiempo. Elefante. ¿Sí? La señora borracha. Bueno. 23 de febrero de 1916. ¡Y uno! ¡Pasón! 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 A la hora mucho más suave que antes. Sí, que haces a la ventolera esto. Qué ventaja. Ah, el presidente del Congreso de los Diputados. Fíjate todos los coches. Ya había tráfico en Madrid con todos los coches. No sabía que cruzaban coches de 1920. 81, pero bueno. Fíjate, no es un diputado. Les voy a hacer sin el cuero. Fíjate, están hablando Adolfo. Voy a sentar aquí. Creo que está hablando Adolfo Suárez. Bueno, Adolfo Suárez era un igu. Fíjate, con el lentejero entra a la ventilo. Va pegando estilos. Los dos primeros han sido de broma. Ha derrotado algo. ¿Está lanzando con bolas de copa? Ahora Jack Peo que está cargando su arma con balas de verdad. Y va a decir su famosa frase. ¡Se sienten, coño! Tengo marichitas con el lente. Me voy de aquí. No me gusta. Me voy a acabo cañaverando. Bueno, mi máquina del tiempo. Voy a abrir la puerta. ¡Ay, por Dios! Este gato se ha muerto. Me ha matado. Año mil... Perdona, que puse un Mac. Año... mil novecientos... mil novecientos sesenta y nueve. Cabo cañaveral. Pa' solo, este puto. Sí. No sé por qué coño lo usa. Me looks en mi máquina. Tiene algo. Ya hay cuervos en el cristal. Bueno, yo tengo. Ah, fíjate, Cabo Kennedy. Estar a punto de lanzar el cohete para la luna. Hoy con la cuenta atrás. Sí, tú. ¡Collo! He llegado tarde, he llegado tarde. Media hora antes. Para que me dé tiempo a meter el cohete. Treinta minutos. Son las asuntiones. Bien, ya está. Aquí está el cohete. Ah, fíjate, voy con las turbinas. ¿Quién luchando globos? Voy a meter aquí en el... Voy a apretar el botón y abriré la compuerta. De que de puta madre la compuerta. Me asiento. Me voy a poner los ancláñes. El astronauta durmiendo. Hay rañas en el cohete. Hay que subir a... Poner las pañamas. Sí, es mejor lanzar el de marco. ¡Pulsa de las pañamas! ¡Qué pardo! Se comerá todas las ratas, ¿eh? ¡Ah! Oigo la cuenta atrás, ahora sí. ¡Ten! ¡Nine! ¡Ten! ¡Se! ¡Sí! ¡No, qué más sé! ¡Five! ¡No, toquí de la luna! ¡ embedidme con el guepardo! Que es mucho más divertido. ¡Miti, kiti! ¡La espalda, las muestras! ¡La espalda! ¡Ai que vamos, que me ha tocado el guepardo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a dormir, sí! Que somos pobres y ya saben lo que decía mamá. Que cuando no hay lobo, como de todo. ¡Aplausos! 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 ...y yo nos vamos a ir vestido! ¡Aplausos! ¡Pues es una conclusión! Amigos...